la paz del señor muy buenos días querida familia estamos hoy a jueves 6 de mayo y el evangelio es de san juan capítulo 15 versículos del 9 al 11 vamos a ver en el evangelio de hoy que jesús nos habla de cómo vivir en dios cómo permanecer en dios en estos días atrás jesús nos ha insistido nos ha estado insistiendo mucho en el evangelio en que permanezcamos en él pues bien hoy nos va a decir cómo permanecer en él y además nos va a hablar del fruto que se va a producir en nuestro corazón si permanecemos en él vamos a escucharlo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos como el padre me ha amado así os he amado yo permaneced en mi amor si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud como el padre me ha amado así os he amado yo esto es algo muy grande si nos detenemos a pensarlo un poco porque nos dice jesús como el padre me ha amado como el padre me ha amado así os he amado yo ese como no es una aproximación quiero decir no nos está diciendo jesús el padre me ha amado y de una manera aproximada os he amado yo a vosotros algo parecido no nos dice como el padre me ha amado así os he amado yo igual igual que el padre me ha amado igual así os he amado yo a vosotros y esto realmente es una cosa muy fuerte porque lo que nos está diciendo jesús es podéis llegar a imaginaros podéis llegar a atisbar podéis llegar a entender como el padre me ama tú te puedes imaginar un amor tan grande un amor tan fuerte un amor tan tierno un amor tan infinito como el que el padre tiene al hijo a su hijo único es que es es imposible para nuestra mente llegar a entender cuánto ama el padre a su hijo es tan grande ese amor es un amor divino sobrepasa nuestra capacidad humana de entender no cabe en nuestra mente como el padre ama al hijo porque es tan grande eso que nos supera pues bien de la misma manera te ha amado jesús a ti es decir querido hermano querida hermana el amor con el que jesús te ha amado es tan grande tan profundo tan fuerte tan tierno que es imposible de entender para nuestra mente para nuestra mente entonces imagínate cuánto te ama jesucristo y en él imagínate cuánto te ama el padre no podemos ni imaginar el amor con el que nos aman por eso dice la virgen si supieseis cuánto os amo lloraríais de alegría bien entonces dice jesús permaneced en mi amor permaneced en ese amor y a continuación nos da un consejo para cómo permanecer en ese amor nos dice jesús si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor bien pues aquí nos dice claramente a jesús cómo tenemos que hacer para permanecer en su amor guardar sus mandamientos esa es la manera bien y qué mandamientos de jesús son los que tengo que guardar para permanecer en su amor pues mirad vamos a dividirlos en tres grupos de mandamientos que tienes que guardar para permanecer en el amor de jesús el primero y más fundamental los diez mandamientos de la ley de dios si guardas los diez mandamientos de la ley de dios permanecerás en el amor de jesús vivirás en gracia de dios porque los diez mandamientos son la base fundamental para vivir en gracia de dios entonces si guardas los diez mandamientos permanecerás en el amor de jesús vivirás en él vamos a dar un paso más los mandamientos evangélicos los consejos que jesús nos da en el evangelio si no sólo te limitas a vivir los diez mandamientos sino que profundizas en la palabra de jesús en la enseñanza de jesús en la amistad con jesús y vives lo que él nos recomienda en el evangelio entonces permanecerás más profundamente en su amor si observas en tu vida los consejos de jesús en el evangelio tú vas leyendo el evangelio y vas poniendo en práctica lo que jesús nos dice en el evangelio entonces habrás dado un paso más permanecerás más profundamente en el amor de jesús y hay todavía un tercer paso que es guardar los mandamientos internos que recibes de jesús en tu corazón ¿qué significa esto? si tú vas viviendo los mandamientos de jesús y los consejos de jesús en el evangelio tú vas a ir adquiriendo una sensibilidad espiritual que te va a ir haciendo capaz de sentir en tu corazón en tu interior las mociones del Espíritu Santo como el Espíritu Santo se mueve dentro de ti y te invita a hacer determinadas cosas a decir determinadas cosas a actuar de determinada manera a evitar otras cosas si tú eres dócil a esas mociones del Espíritu Santo entonces vivirás todavía más profundamente en Jesús permanecerás más profundamente en él pues esta es la manera de permanecer en el amor de Jesús hay esos tres grados esos tres escalones primero vivir los diez cumplir los diez mandamientos segundo vivir las enseñanzas de Jesús en el Evangelio y tercer grado vivir la docilidad a las mociones del Espíritu Santo y por último nos habla Jesús en el Evangelio de hoy del fruto que produce en nosotros vivir las mociones del Espíritu Santo mejor dicho mejor dicho el fruto que produce en nosotros permanecer en su amor y cuál es el fruto os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud el fruto de permanecer en el amor de Jesús es la alegría plena la alegría plena que es que la alegría de Jesús está en nosotros y por lo tanto cuando la alegría de Jesús está en nosotros nuestro corazón experimenta la alegría plena quieres vivir la alegría plena permanece en el amor de Jesús porque la alegría consiste en amar sin medida a Dios y a los hermanos y en dejarte amar sin medida por los hermanos en la medida que ellos son capaces de amarnos que es una medida limitada y por Dios dejarte amar por Dios que te ama con un amor infinito capaz de llenar tu vida pues este es el evangelio de hoy en este jueves os invito a ver el nuevo programa del padre Alfredo en su curso de vida espiritual un abrazo muy grande muy grande muy grande para cada uno queridísima familia que el Señor os bendiga y que María os bendiga a cada uno vuestras intenciones vuestras familias vuestras personas con su bendición maternal la paz del Señor o 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